Miren, los papillantes estaban a blantines y no tienes idea de todo lo que dijeron. Soltaron. Chequea, sí señor. A ver, a ver. Amigos, la casa de los famosos Colombia todavía sigue resonando y aquí están los chicos. Así que yo dije, ¿por qué no hago una ronda de preguntas sencilla? Sencillita, ajá, exacto. No confío, no confío. No, 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 ustedes no se preocupen. Aquí vamos, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Momento más incómodo en la casa. Ya lo tengo claro porque yo lo tuve en HD. No, yo lo tenía acá. Uno, dos, tres. Cuando llegó Alejandro Estrada a la casa. Yo estaba aquí, Alejandro estaba aquí, Natalia estaba aquí y me vi todo ese galoncito, mami. ¿Saben qué? Vamos a poner ese pedacito ahorita mismo para que ustedes lo vean. Buenas noches. Hola. ¡Ay! Y por ahí viene Miguel Melfi, así que... ¿Cómo? Sí, momento incómodo. Y el del cine, el del cine. El primer cine. El primer cine. ¿Qué es lo que estábamos afuera? ¿Cómo hubiera sido para ellos? Bueno, uno que yo haya vivido cuando me tocó dormir con Isabela Santiago. ¡Qué sufrido! Miguel, ven acá, únete. Estamos hablando del momento más incómodo. ¡Qué sufrido! ¡Qué sufrido! No, no, no. El momento más incómodo en la casa. ¿El momento más incómodo en la casa? ¿El de Juan David? Sí. El de Juan David. El tuyo, el tuyo. Miguel, Miguel. ¿Quién soy? Uy, sí, no. Cuando llega él y estoy en el congelado y a mí me toca quedarme con la mano en el timbre del confesionario así, a mí se me está durmiendo la mano. Y yo decía, por favor, que termine el discurso rápido. No, solo la mano. Eso es. ¿Quién en la casa era el que más comía? ¿O la que más comía? Pantera. 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 Y Juan David, porque Sandra le guardaba los platos doble cargados. Exacto. Es cierto. Las ventajas de tener a la que tener. Pendecido y afortunado. Ok. ¿Persona más peliona en la casa? Marta. Marta. Marta, salvo el año. Ay, no, qué fuerte. Ok. ¿La persona más llorona? Ornella. La sierra. Yo voy detrás, yo voy detrás, yo voy detrás. Sebastián, tú también. No me lo digas, no es fuerte porque me podemos llorar. Ok, y vengo con una pregunta un poco fuerte. ¿De qué momento se arrepienten? Yo no me arrepiento de nada, la verdad. Siempre tiene que haber alguien así que no se arrepiente. Pero es que es la realidad, si no hubiesen pasado las cosas que pasaron, incluso los errores, uno no aprende y uno sigue siendo lo mismo en la vida y yo prefiero aprender. Gracias, yo no era la única, siendo carajo así, como que iba a decir la lección. ¿No te arrepientes de algo? Todo apachichado con Pantera, ¿no? Son expresiones. Baile, es puro baile, ¿ok? ¿Sabes lo que dicen acá? Ay, no, qué fuerte, qué fuerte. Chicos, muchas gracias por responder todas estas preguntas. Y nosotros, ¿qué? ¿Te atreverías a entrar a la siguiente temporada? Vamos a continuar con más de Show TVN. ¡Gracias! ¡Gracias!